Y PASE LO QUE PASE EN ESTA LIGUILLA Y COMO TERMINE, EL AMÉRICA ESTÁ A NADA DE CELEBRAR SUS CENTENARIOS, SUS SEGUNOS AÑOS DE VIDA, EL PRÓXIMO TORNEO ESTAMOS OBLIGADOS A GANAR LA LIGA, Y ADEMÁS TENEMOS EL PLUS DE QUE EN DICIEMBRE VAMOS A IR A JAPÓN A DISPUTAR EL MUNDIAL DE CLUBES, ENTONCES SÍ DEBERÍA EL AMÉRICA CONTEMPLAR EN REFORZARSE MÍNIMO CON OTRO DELANTERO, CON UN DEFENSA CENTRAL Y UNO DE RENOMBRE, NO TE DIGO UN TORRES, PERO GRANDES JUGADORES QUE ESTÉN POR LA LIGA SUDAMERICANA O POR ALGÚN EQUIPO EUROPEO QUE TENGA YA EXPERIENCIA Y CALIDAD, O SEA NO NECLAMOS UN JUGADOR JOVEN QUE SE UN PROYECTO, NECLAMOS ALGUIEN CONSAGRADO QUE LLEGUE A LA AMÉRICA A GANAR TÍTULOS. DELANTERO, CON UN DEFENSA CERTE .... DEFENSA CERTE FALLAB